Dice, la Confederación Hidrográfica del Júcar adjudica a dedo, atención, 22,5 millones a una empresa de solo dos empleados para la reparación de los sensores afectados por la DANA. O sea que de esos 200 millones que va a mandar a Valencia, ya 22 para una empresa de dos empleados. Señora Montero, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Aquí os iba siguiendo que tenéis hoy un debate muy intenso. Pues sí, el debate muy intenso. Sánchez habla de que los responsables tienen que pedir disculpas cuando el responsable es él. O sea, es que es el máximo responsable. Primero de la prevención, que fue un fracaso por su parte, porque provocó la inundación, la conferencia de Júcar, provocó ese tsunami y luego de los daños posteriores, tardó más de tres días en mandar al Ejército, a la Policía, a la Guardia Civil y además dijo descaradamente, si quieren ayuda que la pidan. De hecho, es demoledor, ¿no? Y la Cámara parlamentaria que ha dicho que lo hicieron bien. Y es que cuando escucho decir esas cosas, digo, pues luego los vecinos indignados en los plenos municipales de los ayuntamientos afectados que hemos visto las últimas horas no hice lo contrario. Les hemos visto a los vecinos gritar, llorar, patalear, como no podía ser de otra manera. Fijaos que ya nos van contando que los seguros, por ejemplo, de los coches, que fijaos que hemos visto coches destrozados, no cubren, obviamente, los desastres de la dana. Gente que ha perdido el coche, gente que todavía está pagando el coche. O sea, nos están contando de todo. Que tampoco los ayuntamientos son responsables de traer el lodo, perdón, de garajes, de casas, de negocios. O sea, es el ciudadano, como siempre, puro y duro, ¿no? Y, por otra parte, lo que estabas comentando de esa empresa, que habrá que ver si es una empresa fantasma, porque para que no sea del sector y que, además, tenga dos empleados, habría que ver cuándo se ha creado y a qué se dedica realmente, ¿no? Fijaos la importancia, eso sí, de esta reestructuración de los dispositivos o sensores que había en los barrancos, que esto también lo contamos en esta casa, lo avanzamos nosotros, que hay en los barrancos, que hay en las zonas, ¿no? Los pantanos, donde arrasó, literalmente, esa lengua de agua, ¿no? Que hemos visto que aparecía un tsunami. Claro, se llevó los sensores por delante y, por eso, ya no había señales que recoger porque ya no estaban, habían sido arrastrados. Entonces, la reestructuración de qué dispositivos colocan ahora, qué tipo de tecnología van a usar, porque, claro, si vuelve a haber otra inundación, que espero que no, esos sensores volverían a correrse de peligro y volverían a estar sin información. Eso, por una parte. Luego, hay algo que también estoy dando muchísimas vueltas, lo que destapamos, ¿no? Hace unos días, nada más, la ventana indiscreta con los bomberos de Valencia y bomberos de ámbito nacional, pero que han estado allí. Si estaba lloviendo en Jumbay, ¿no? A primera hora, 8 o 9 de la mañana, ya la gente tenía problemas serios de inundaciones. Si la confinación geográfica del Júcar tenía una alerta roja, ¿no? A primera hora de la mañana, ¿cómo es posible que pasaran 8 o 10 horas que llegara y el agua inundara los sitios y no se hiciera nada? Es que es algo demoledor. Y luego también hay un dato importante, y es que también la confinación geográfica del Júcar, también hay que ponerle un valor respecto a ellos, sí que estaba proponiendo una serie de obras de cara al área de la saleta, que también la Tres Bordarse también llega al Daya, y los vecinos esto lo han relatado muy bien. De hecho, ha provocado, además, la dimisión de una ex-conceja Daya del PP del Ayuntamiento de Aldaya. Fijaos que la consejería de la que ya está cesada por Mazón de Medio Ambiente, que antes ocupó esta consejería y posteriormente va a emergencias, pues esto pasa en julio, también tuvo que contestar un requerimiento a la confinación geográfica donde le decían, oye, vamos a arreglar la zona de la saleta porque podría, si hay un problema, va a causar pérdidas hasta por 4.500 millones de euros. Bueno, pues esto ya ha pasado y entre el papeleo del correo a correo bien electrónico, esto tampoco se hizo. Y fijaos la desesperación de los vecinos de Aldaya, precisamente, que denuncia la zona del área de la saleta. O sea que cada día sacamos algo nuevo de las deficiencias previas y la falta de previsión que hubo por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y otro, también muy importante, cero ayudas han llegado por parte del gobierno de Pedro Sánchez a los valencianos. El que conozca uno que haya recibido ayudas, que nos lo diga. Yo todavía no conozco a ninguno. Ayudas muy nimias de la comunidad valenciana, pero un 4 o 5% más o menos, los datos que hemos ido recogiendo, pero 0% Pedro Sánchez. Entonces, estos 2.200 millones que ha prometido en sede parlamentaria, como hacía con La Palma, que no sabemos dónde están tantos millones, qué pasó en La Palma, pues me temo que, y espero que no se repita lo mismo, pero me temo que vamos por el mismo camino. Si Pedro Sánchez le dice a los vecinos de Valencia de Paiporta que él lo ha hecho todo perfecto y que el responsable es otro, ¿qué le harían los vecinos? Aparte de tirarle un palo de escoba. Es que no puede volver, porque además todo lo que está prometiendo no ha cumplido nada todavía, eso por una parte. Y por otra parte, hoy me lo contaban ciudadanos de Valencia y me decían, bueno, y Avalos, que es de Torrent, tampoco ha venido por aquí. Claro, Avalos no puede volver por Valencia o camuflado. Es una vergüenza. Yo no entiendo que ni un solo ministro del gobierno de Pedro Sánchez puede ir por Valencia sin ser increpado, porque no han hecho absolutamente nada. Y esto es un hecho y ahí están las cifras. Esto es lo que tenemos. Y sobre todo, pues como estáis haciendo, seguir apoyando a los valencianos, no podemos bajar la guardia, porque todavía queda mucho por limpiar y negocios perdidos y de todo. Pero es que además vamos al tema de los seguros, que nos cuentan. Es verdad, un seguro de una casa, de un hogar, de un coche, no se puede responsabilizar de una dana. Entonces la gente ahora se ve que lo ha perdido todo y ¿a quién toca la puerta? A Pedro Sánchez no. No pueden. Pues María, un placer tenerte aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Igualmente, abrazos.